que dicen siempre de que hasta el macho más recio el rey de la manada el macho alfa sí o sí cae frente a ella no se resiste es demasiado vulnerable yo desde que la conocí me enamoré de ella de sus formas de su cuello largo me enamoré de su cintura lo malo que tiene el ombligo un poquito grande y que le falta un pedazo pero ahora estaba después de un día deleitosamente calienta gala en el área metropolitana tan cerca de la cordillera me recuerda a aquella novia que le decían si vas para chile porque se lo pasaba en la falda de un cerro enclavada es un chiste rasca bueno estaba recordando con un montón de nostalgia pero nostalgia linda así pues no es la nostalgia llorona no yo la verdad que a veces extraño a mi gente con la que estuve en el mundo del folkloro durante cuantos desde el año 1986 fue un tiempo largo hasta no hace mucho tiempo pero se me quedó esta preciosura cuenta al que me gusta todo lo que de chile proviene me deleita y apasiona todo lo que chile tiene bendita naturaleza divinidad que confiere la hidalga de sus hombres la gracia de sus mujeres viva chile, viva chile, viva chile, a chile quiero un chileno yo soy lo repito sin cesar a chile quiero un chileno yo soy lo repito sin cesar ríos, viva chile, a chile wow Chileno yo soy, la cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy, viva Chile, viva Chile, tierra generosa de gente sencilla, viva enamorado de tus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón, así es mi Chile señores, la tierra de mis amores, su cordialidad se expande, sobre la cima delante, es, viva Chile mierda.